¡Ja, ja, ja! Y este video amigos no puede ser tan especial como las nuevas Mercurial de Neymar Silencio Las nuevas botas Neymar Junior Silencio cuenta con un diseño en degradado ascendente blanco y negro Estas botas fueron realizadas para expresar su habilidad para vencer dudas, evitar distracciones y silenciar el ruido mental cuando se recupere de su lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho en Brasil Dice Neymar que la palabra shh no representa a él haciendo callar al resto del mundo Sino su silencio y su concentración en lo que tiene que hacer para futuro como jugador y como hombre Y bueno amigos ya que conocimos las características principales de este hermoso calzado No olviden comentar en la parte de abajo que les pareció Y dejen su like, su corazón si quieren que hagamos una rifa en un futuro Puede ser, puede ser Y bueno cracks, vamos a darle Antes de empezar con el tutorial amigos Quiero recordarles que el título que pusimos en el video es totalmente correcto Ya que Neymar en este regate lo hace sin tocar el balón Solo ocupa unas pintas básicas Y listo Y también si tu eres un jugador rápido, veloz Este movimiento es perfecto para ti Para este movimiento es fundamental que el balón esté estático Y el rival esté enfrente de nosotros Así que como primer paso vamos a hacer una pequeña finta Como si le fuéramos a dar un tiro al rival Y cuando la pierna vaya de regreso hacia nuestra posición original Vamos a hacer un pequeño movimiento parecido al de la bicicleta hacia afuera Y vamos a colocar nuestra pierna por atrás de nuestro gemelo de la pierna no dominante Como segundo paso vamos a bajar nuestra pierna dominante Colocándolo a un costado de nuestra pierna de apoyo Más o menos con una distancia de un metro Al momento de bajar nuestra pierna dominante Vamos a bajar un poquito nuestro cuerpo Nuestro centro de gravedad Y vamos a estirar un poquito la rodilla De nuestra misma pierna dominante Y en cuestión de segundos vamos a arrastrar el balón con la parte interna de nuestra pierna dominante Jalándolo hacia nuestro lado no dominante Y con esto el rival quedará anonadado sin escapatoria Finalizaremos este movimiento combinando los dos pasos anteriores Y así tendremos este regate maravilloso casual típico de Neymar El tip que te doy para este movimiento es que al momento de hacer las pintas Las exageres al máximo para que así el rival pueda caer aún más rápido Y este movimiento regularmente Neymar lo hace por las bandas Pero amigo no te preocupes Este movimiento es para cualquier parte del campo Si te gustó este video no olvides darle like Y compártelo con todos tus amigos que aman a Neymar Jr. Si eres nuevo suscríbete a este canal Y activa esa campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video Amigos para que vean que si pusieron el regate vean Anonadado quedó Es corcho Amigos para que te gustó ¡Suscríbete al canal!